La vida de los famosos El inconsciente colectivo es demasiado grande para soportarlo personalmente. Es como pretender que se soporte una descarga de 100.000 voltios de alta tensión cuando la instalación de la casa tiene una resistencia de 110 voltios. Eso es vivir el inconsciente colectivo personalmente. La mayoría ha de ser vivido por proyección. Creo que es indudable que la persona en cuestión puede acabar muy desconcertada por la imagen arquetípica que se proyecta. Y eso es desconcertante tanto para el público como para el personaje. El ejemplo más famoso es Marilyn Monroe. Aparentemente, en un sueño que le contó a alguien, y que ese alguien escribió, estaba desnuda de pie en una iglesia y entraba todo tipo de gente para adorarla. Aquello significaba simplemente, esta es la diosa del amor, pero en un aspecto religioso. Y me da la sensación de que su educación, su conciencia y la situación que vivió en sus primeros años de infancia no le habían dado un ego, una personalidad lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a una imagen arquetípica de ese calibre y criticarla. Y a la vez decir, es como si en cierto sentido, mi imagen fuera tremendamente importante para la gente y tuviera significación religiosa. Y no es de extrañar que me usen de esa forma, ya que hay tan pocas diosas en nuestra cultura. En esos casos, la imagen devora a la persona. Y no es de extrañar que me usen de esa forma, ya que hay tan pocas diosas en nuestra cultura.